Música Militar, triste estar, suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, mi vida, adiós, adiós Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, mi vida, adiós, adiós Fue para nosotros extraordinario, más allá del concierto Tener la estela aquí en este lugar tan representativo Donde está Humberto también Digo, encontrar a toda la familia, encontrar a su nieto Revalorizar todo lo que tiene que ver con nuestra historia Los 30.000 compañeros desaparecidos, torturados Fue una noche muy emotiva Y un mensaje de amor Amor, amor entre todos los argentinos De creer que existe una justicia De creer que hay que esperar Que hay que tener paciencia Que hay que demostrar que uno no es igual Al otro y de volver con violencia Porque me parece que no hay nada más atroz Que te quiten a un familiar En este caso a su hijo, a su hija, a su nieto Pero recuperarlo después de tantos años Con esta democracia, con este nuevo proyecto Con este nuevo gobierno Me parece que es algo para revalorizar Y solamente fue un mensaje de amor Y de alegría para todos nosotros Imaginate que venga Estela de Carlotto Que es un emblema nacional Acá en la provincia de Salta Y comparta con nosotros Se rodea de nosotros Y nos transmita su paz, su energía Y su juventud No tiene nombre Impresionante, única Es bueno que la ciudadanía de Salta Empiece por lo menos a rozarse un poquito más Con figuras históricas de Estela Que han sentado precedentes En la historia de la lucha de derechos humanos En el país Así que es bueno tenerla acá Y me gustó mucho la charla Me pareció muy interesante Aparte te invita a reflexionar Sobre temas profundos Y fue lindo también conocer al nieto 14 Y conocer su música A qué se dedica Estuvo bueno, muy bueno Y me parece una velada muy emotiva Muy importante, digamos Es un orgullo Tener a una persona como Estela de Carlotto Digamos que el significado de lucha De perseverancia Y que a pesar de todas las cosas Que ella vivió Que perdió a su hija Y que recién ahora encontró a su nieto No emana un mensaje de odio Sino que emana un mensaje de memoria Y verdad y justicia Que pienso que ella está Desde su experiencia No emana una sensación de odio Digamos, quiere la unión de todos A pesar de las diferencias que podamos tener Es importante conocer La historia de personas como Estela de Carlotto Como Guido Y también más que nada Porque uno al ver estos momentos Al ver todo lo que pasaron ellos Siente, como dijo Estela hace un rato Que la batalla La estamos ganando nosotros Y que realmente estamos recuperando Muchas cosas Y el mensaje de Estela Significa que Aunque uno luche mucho por algo Pase mucho tiempo Aunque por ahí uno sienta Que no se le puede En algún momento se va a poder Y ese logro va a ser muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!